Pusimos la denuncia respectiva del robo, fue algo muy extraño, destrozaron nuestra infraestructura. Con mucha maldad y saña, fueron destrozados instrumentos musicales de la Orquesta Sinfónica Bonin de Caudares. Fueron destrozados la mayoría de nuestros libros, que son nuestras herramientas de trabajo, nuestras armas de vida para el conocimiento de nuestro pueblo. Así fue destrozado, eran parte de nuestra estructura del Complejo Cultural de Medellín Blanco, de un espacio rescatado por el Poder Popular y por diversos colectivos que hacemos vida allá adentro. Nosotros traemos un pronunciamiento que hacemos de parte de la mayoría de colectivos que hacemos vida allá adentro, donde rechazamos la manera como se accionó, de manera vil e inhumana, esa acción contra ese complejo cultural que lo único que hace es dar vida y generar paz y bienestar a nuestro pueblo. Sabemos que nuestro municipio Palavecino es un municipio que en estos momentos políticamente es muy complicado y nosotros pensamos que esas acciones vienen de parte de una derecha que no entiende que el poder popular es el poder que representa el bienestar y la paz en nuestro país. Esta casa cultural, mientras estuvo bajo la administración de Concultura, se convirtió en un monumento a la desidia por el descuido del actual gobernador Henry Falcón, ya que nunca asumió su responsabilidad con esta infraestructura. Al intervenir los colectivos culturales, el poder popular organizado y en solicitud del apoyo del gobierno nacional en la persona del alcalde que se encontraba en esa fecha, Richard Coroba, quien correspondió a tal petición, fue ahí donde se logró la recuperación de una gran parte del complejo cultural. Por tal motivo nos indigna la actitud de estos dirigentes opositores que se aprovechan de esta debilidad como lo fue el hurto de algunos equipos de oficina, instrumentos musicales, puertas de madera, entre otros, para vilipendiar y desprestigiar el arduo trabajo que ha venido realizando la Fundación con el apoyo del poder popular, que de esta manera pública han emitido comentarios dejándonos como unos irresponsables e incluso culpándonos por lo sucedido en dichas instalaciones. Actitud flagrantemente irresponsable, ya que ni sus bases ni su pseudo dirigencia ha invertido en alguna medida de tiempo o recursos para llevar a cabo la ardua y exigente labor cultural que la dirección colectiva diariamente realiza de manera autogestionaria. Afirmamos que dichas acciones no aminalarán nuestras intenciones de continuar trabajando y que este siga siendo un espacio dedicado a la promoción y a la difusión de valores culturales. Por último, reafirmamos nuestra férrea voluntad de atender a los niños, niñas y adolescentes y adultos para fomentar y contribuir con una formación integral en estos espacios de paz y de vida rescatados por el poder popular.